Llegó la mujer del futuro, nos montamos al avión, nos montamos a la nave, que la nave sale ya. Aprender a tener disciplina, aprender a tener enfoque cuántico, aprender a cumplir con su palabra, es un verdadero reto. Sí, señora, es muy, 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 muy complicado, porque hasta el perro tiene que ver ahí, hasta el perro tiene que ver ahí. Pero ¿sabe qué? Yo tengo fuerza de voluntad. La única diferencia entre el animal y el ser humano es la fuerza de voluntad. A fuerza de voluntad voy a hacer lo que tengo que hacer, es fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es una decisión, es una determinación, es algo que me obliga a mí a hacer algo así, yo no lo quiero hacer, no importa, no importa. Pero voy a reprogramar mi ADN cuántico y no se venga para acá, que le estoy hablando. Hasta con el perro me voy a enojar. No se entre para acá. Tengo personalidad, carajo. No, aquí no se va a entrar. La mujer del futuro, ¿qué sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe muchas cosas. El problema de la mujer del futuro, miren lo que es, miren lo que es el perro, vea. Ahí se quedó. Y allá se va a quedar, porque es que aquí no puede estar, en la mitad no puede estar. Y enseguida me tira, muere de grosero. Carajo. Ya lo regañé, Luisa, ya lo regañé. Me tiró ahorita. Carajo. Hay que tener personalidad. Sí, porque no nos vamos a dejar joder mí del perro, pues. Es que tener disciplina no es fácil, porque todo el mundo quiere opinar acerca de la vida mía. Porque todo el mundo quiere opinar. Ay, no. Yo, mira, yo ya no voy a hacer esto, porque no hacemos mejor esto. No, 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 no. O sea, cuando vos querés hacer algo, no sé si te pasa que hasta el perro se mete, el esposo se mete, el hijo se mete, la amiga se mete, la prima se mete, el hermano se mete. Y todo el mundo, hola, ¿cómo estás, Jenny? Y todo el mundo opina. Ay, pero es que vos sí te estás volviendo muy aburridora, querida. Toda hora con ese programita, pues, de las 11 y 11. Estás muy aburridora. Y, y, y estoy dedicándome tiempo a mí. No todo el mundo se quiere dedicar tiempo a sí misma. Puede ser que te estén diciendo, ay, no, estás muy cansona. A las 11 y 11 todos los días ese programita tan pendejo. Pues, mi amor, ese programita tan pendejo es para usted y para mí. El que piense que no le gusta, pues, de malas. Hasta el perro lo regañé ahorita. Porque cada que voy a empezar, él se mete abajo de la mesa. Y, y le dije que no se metiera y se enojó. Entonces, si el perro se enoja, pues, que se enoje, mi amor. Si se enojó, se enojó. Miren cómo me habla. Miren, miren. Esperen, yo le hablo. Y el perro se mete abajo de la mesa. Y sabe que si se enojó, se enojó. Carajo. Porque es que él no tiene que ser tan maleducado. Y aquí la que manda soy yo, no usted. Yo soy la que mando. ¿Quién le va a usted que usted manda? A las 11 y 11 hago un programa y usted me hace el favor y me va a hacer caso. Y se habla con personalidad. Y se habla con berraquera. Que aquí la que mando soy yo. Porque al perro le da porque a las 11 y 11 yo no puedo hacer lo que yo tengo que hacer. Porque al amigo le da porque a esa hora precisamente llama. Porque al tío le da porque precisamente a esa hora necesita un favor. Porque el niño precisamente a esa hora llora. No, 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 no. Ya, ya me cansé de interrupciones. Y de que la gente opine. Si me estoy volviendo o no muy aburridora. No me importa. No me importa lo que usted diga. Lo que usted piense de mí. De que si me estoy volviendo aburridora. Porque me estoy volviendo muy estricta con el horario. Es que ¿sabe qué? Los que conseguimos resultados. Somos los que nos enfocamos. Los que somos capaces de decir no a la distracción. No a la distracción. Si yo le digo no a la distracción. Entonces yo soy capaz de enfocarme. Si yo le digo no a la distracción. Entonces yo soy capaz de hacer mis sueños realidad. Pero si yo me dejo llevar hasta del perro. Entonces, o sea, ¿para dónde voy? Ah, no. Es que yo no hice el reto hoy, Viviana. Porque el perro no me dejó. En serio, María Imelda. El perro no te dejó. Entonces usted ¿qué personalidad tiene? Entonces usted ¿cuál es su carácter? Entonces usted ¿cuál es su libre albedrío? ¿Se deja llevar de un perro? ¿Se deja llevar de su marido? ¿Se deja llevar de su hijo? ¿Se deja llevar de su esposo? ¿Se deja llevar de su amiga? Hoy la amiga, Vivi, la amiga que me conseguí en el gym. Amiga que me conseguí en el gym. Llegó, como que le dio miedo la disciplina mía. Le dio miedo la disciplina mía. Eso está por acá. Vamos a poner esto acá. Le dio miedo mi disciplina. Y llega y me dice, hoy no la vi en piscina. Y yo, ¿ve qué raro que no llego a piscina? Cuando yo ya estaba saliendo de la piscina. Llega y me dice, ay, vení bobita. O sea, cambiemos de rutina. O sea, cuando te ven Viviana, Luisa, Ana María, Alicia y todas a ustedes, cuando a ustedes las ven muy enfocadas y ven que ustedes van a lograr algo, todo el entorno tuyo se va a asustar y va a hacer todo lo posible, incluyendo el perro, de desacomodarte y de no dejarte ni permitirte hacer eso. Y eso es una ley, una ley universal. Cada vez que va a haber un cambio, el universo hace lo posible para que usted no lo haga. Eso es normal. Eso es normal. Y siempre sucede. Porque usted quiere ser puntual. Porque usted quiere ser... En Colombia, todo el mundo es impuntual. En Colombia dicen a las 11 y 11 y llegan a las 11 y 40. Es más, no llegan, te dejan una hora esperando. Entonces, la muchacha colombiana se asustó hoy y me dijo, ay, no, querida, mira, yo voy a cambiar totalmente de rutina. Como que se quedó pensando en el machín que yo le hablé ayer, que yo era un robot cuántico. Entonces, ella dijo, ay, yo no voy a ser ningún robot. Yo voy a cambiar de rutina. Pues, preciso, hoy llegó y no fue a piscina. Yo le dije, ok. Yo le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dice, ay, no, bobita, mira, cambié de rutina. Cambié la rutina y ya me voy a dedicar. Hoy hice cardio. Ay, es que me doy cuenta que cuando hago piscina todos los días, como que no sé, me da como el dolor de cabeza. Y no, no vas a zumba, no vas a zumba. Ven y vámonos para allí. Yo le dije, no, qué pena me da. Ah, pero me encanta la zumba y voy a ir a hacer mi zumba. Hasta luego. Y que tu cuerpo haga lo que a ti mejor te parezca. Si te parece que está bien hacer ese cardio, bien pueda, hágalo. Yo me quedo con mi piscina porque la verdad que me encanta la piscina y me gusta mucho la zumba y no cambio de rutina. No porque sea así estricta. No, es porque a mí me gusta y voy a hacer lo que a mí me gusta, no lo que a la amiga le gusta. Es que yo no entiendo por qué nosotros nos dejamos influenciar tan rápido por las personas, nos dejamos como cambiar de parecer. Ay, usted se está volviendo muy aburridora, Vivi. Usted todos los días a las 11 y 11 la misma historia. Esto no es la misma historia, mi amor. Nosotros estamos reprogramando un ADN que viene influenciado por generaciones anteriores y que tenemos unos programas que son inconscientes y que actuamos de una manera inconsciente y que tomamos unas decisiones y decimos, yo no entiendo cuándo yo me dejé embaucar. Yo no entiendo cuándo yo me dejé enredar. Cuando yo me dejé enredar es que a veces nos dejamos como enredar y nos dejamos hacer unos negocios todos pendejos. ¿Pero sabe por qué? Porque hay un programa oculto dentro de nosotros. Entonces, así como ese programa está oculto, hay una cantidad de programas que los tenemos que reprogramar prestándonos atención consciente durante el día e ir ejercitándonos, ir desechando. Un ejemplo, hoy la amiga que me conseguí en el gym, que no es amiga, sino que es una compañera que está en el gym, ya ella me va a querer cambiar mi rutina. Y la sentí y yo dije, no, yo no me voy a dejar cambiar la rutina. Ella que haga su rutina y yo hago mi rutina. O sea, ese no es el problema. El perro. Ah, no, él ya se quería meter aquí en la mitad. Él ya lo saqué, ya le di comida, ya le di agua. No entiendo por qué tiene que estar aquí en la mitad cuando yo estoy haciendo precisamente el video. Y fuera de eso, le digo que se corra y me tira y me muerde. El teléfono suena exactamente a esa hora que yo voy a hacer el video. Ve que es raro. Yo no entiendo por qué no me ve, por qué no se ve acá. Deme un segundo. Compartir en la página. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que vas a hacer un cambio, siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Y usted tiene que ser tan berraca, tan fuerte y decir, ¿sabe qué? No, porque eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo voy a hacer. ¿Y sabe a quién es el único que usted le tiene que hacer fiel? ¿Sabe a quién? A usted. A usted, Viviana. A usted, no a mí, no a Tony, al perro, no al esposo. Bueno, yo le soy fiel a mi esposo porque me quiero ser fiel a mí, pero no porque yo le quiera ser fiel a mi esposo. No, 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 no. Es que los sueños son míos. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? Entonces, déjenme un segundo que es que estoy aquí compartiendo aquí. Entonces, ¿a qué viene todo esto, Marimelta? Día 25 del reto de 45 días. Yo estoy reprogramando mi ADN cuántico y una reprogramación que estoy haciendo ancestral, porque estoy hablando de mi ADN. Estoy haciendo una reprogramación de mi sangre, de mis células, de lo más interior. Y entonces, cuando yo me programo y le pongo una hora a mi vida, quiere decir que yo no me dejo sacar de donde yo quiero, de ese enfoque. Por eso es que no les da resultado nada, porque ustedes abandonan, porque ustedes se dejan influenciar del perro, del amigo. Entonces, ya hoy yo tendría que haber cambiado la rutina y irme con la amiga, acompañarla al supermercado, a verla mercar y yo no hacer el video porque yo me estoy volviendo muy aburridora. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es que a ella no le interesa el crecimiento personal. Hay amigas que no les interesa el crecimiento personal. Hay personas que están a mi alrededor y no les interesa el crecimiento personal. Están en otro mundo. Pues que se queden en otro mundo. O sea, yo sigo en mi mundo. ¿Cuál es el mundo que yo quiero? Yo quiero un mundo de escritora. Yo quiero un mundo donde yo trabaje crecimiento personal diario una hora. Y esta hora es para trabajar crecimiento personal. Pero es que mi esposo no lo entiende. Él cree que estamos chismeando y que somos unas viejas chismosas. Pues problema de su esposo, mi amor. Y tiene que tener personalidad y berraquería. Y decirle, pues si usted cree que yo estoy chismeando porque ponemos chisme, chisme, pues créalo. Pero yo estoy haciendo un cambio en mi vida. Yo estoy aprendiendo a reprogramarme. Entonces, ya lo voy a hacer y ese es mi horario y ese es mi tiempo y yo lo voy a ver. El esposo de pronto al principio le va a decir, mira esta, como se está volviendo. Y a esta, ¿qué bicho la picó? Pero con el tiempo te van a respetar. Con el tiempo te respetan. Mira, con el tiempo te respetan. Con el tiempo se educan. Así como estoy educando a Tony. Así como le dije, se queda ya y no se va a venir para acá. Y ¿sabe qué? Se habla con autoridad. Porque las palabras son frecuencias. A mí Tony me da clases todos los días. Tony y la vida. Me da clases todos los días. Bueno. Título de la obra. ¿Cuál es el título de la obra? Después de este corto mensaje. Cuando la mujer del futuro sabe que cuando escribe es Dios quien habla a través de ella. Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiere tener una conversación contigo. Dios quiere entablar una relación contigo. Pero hay un ambiente tan fuerte que no lo permite. Porque estamos tan enredados en nuestro día a día con nuestras obligaciones. Y todas las personas que están a nuestro alrededor no quieren que nosotros cambiemos. Porque tienen miedo. Tienen miedo de que nosotros los abandonemos. Y no es así. Y yo quiero que ustedes entiendan que el hecho de que usted cambie a Ana María no va a dejar de ser la mamá de esos tres hijos. Que el hecho de que yo cambie no voy a dejar de ser la esposa de mi esposo. Que el hecho de que yo cambie no voy a dejar de ser mi amiga. De no, no, yo no, yo no, yo no, no. Porque lo que pasa es que, a ver. El miedo, el miedo de abandonar lo viejo es tan aferrado, tan ancestral, que todo cambio da como pavor, da miedo. Y ahora yo qué voy a hacer, me voy a meter en una cosa que no es. Ay, no, yo ahora estoy como que no me está gustando. Ay, no, no, no. Porque es que a toda hora que esclavitud. No, pero es que esa es una esclavitud con usted. Es una esclavitud con usted. Usted está aprendiendo a poner límites. Está aprendiendo a respetar el horario. Usted sabe que el tiempo, sí, somos eternos. Sí, eso me ha gustado mucho. Yo me siento, cuando entendí que soy un átomo, cuando entendí que soy una partícula, cuando entendí que somos partículas subatómicas, cuando entendí que yo soy un cultivo de células, cuando entendí que yo soy un átomo, que yo soy energía, que yo soy luz, que yo soy información, dije, ah, entonces, si el átomo es indivisible, si el átomo es eterno, entonces quiere decir que yo soy eterna. Entonces, qué afán. Este pedacito aquí en la tierra es un momentico, lo voy a empezar a disfrutar. Pero así como yo viva hoy aquí en la tierra y me haga cargo de mi vida, voy a vivir por la eternidad. Porque yo tuve una oportunidad de crear conciencia. A mí me dieron un regalo con la vida. A mí me dieron un regalo y me premiaron. ¿Por qué? No sé. No sé qué hice, porque no me acuerdo. Pero a mí me premiaron y yo soy un milagro. Y si yo soy un milagro con propósito. Y si yo tengo algo que hacer en esta tierra y por eso creo que estoy viva, porque yo no sé si estoy viva o no. Yo creo que yo estoy respirando. Creo. Creo que puedo verme. Creo que me puedo ver. Creo. Porque yo no sé si estoy dormida o estoy despierta. Tampoco lo sé. Porque a veces hay sueños que tengo que yo digo, ¿yo estoy dormida o estoy despierta? Y he luchado por eso y a veces digo, ¿yo estoy dormida o estoy despierta? No sé. Pero pongamos que esté despierta. Supongamos que esté despierta. Supongamos que soy eterna. Pero resulta que como hoy es el día, la oportunidad que tengo, hoy tengo que aprender a darme cuenta, a ser consciente, a valorar el tiempo. A no hacer lo que otros me digan que hagan. ¿Y dónde están mis sueños? Y usted, Ana María, que vino aquí. Usted tiene algo que por dentro dice, yo lo quiero cumplir. Pero te dejaste involucrar de un ambiente, tomaste decisiones que no eran las que querías, fue a nivel inconsciente. Fueron los programas que tenías guardados en tu ADN y tomaste decisiones que hoy las estás viviendo. Pero hoy también te puedes dar cuenta que también puedes soltar, que ya puedes soltar la maleta. Mira, yo ya no tengo la maleta puesta. Yo la tenía mientras que fui al gimnasio, ya la solté. Entonces, el empezarte a dar cuenta y el empezar a ser consciente, como cargas la maleta de otras personas, las otras personas están que se mueren del susto y dicen, ay, puta, Ana María se va a quitar la maleta y me la va a entregar a mí. Oh, my God, yo no quiero. Y entonces Luisa cogió responsabilidades que no son de ella, que no le corresponden. Y ella se la quiere soltar y van a decir, oh, my God, mucho cuidado. Sí, no, yo estoy haciendo el video. Yo te llamo en media hora. Bueno, chao. Entonces, Luisa va a soltar la maleta porque ella entiende que hay obligaciones que no son de ella y ahí mismo todo el mundo se timbra. Ay, Luisa va a soltar la maleta, ¿ahora qué vamos a hacer? No, mi amor, cada uno asume la responsabilidad de lo que le corresponde. Yo estoy asumiendo la mía. Yo estoy asumiendo una responsabilidad que me quise poner conscientemente a hacer este video. Es un curso online todos los días a las 11 y 11 para aprender a reprogramar mi ADN cuántico, para dedicarme una hora en reprogramar mi ADN cuántico. ¿Por qué lo estás haciendo, Marimelda? ¿Para qué lo estás haciendo? Para conectarme con Dios. ¿En serio? ¿Y usted cómo se conecta con Dios? Antonio, ¿usted se quiere comunicar con Dios? Luisa, ¿usted se quiere comunicar con Dios? Ana María, ¿usted se quiere comunicar con Dios? ¿Sí o no? ¿Cuál es el título de esta obra? Cuando la mujer del futuro sabe que, cuando ella escribe, es Dios quien habla a través de ella. ¿Usted qué momentico del día se dedica a usted misma, para usted misma educarse y escribir? ¿Qué momentico del día usted se dedica para hacer eso? Porque siempre está con el tiempo para los hijos, con el tiempo para el esposo, con el tiempo para el perro, con el tiempo para la amiga que te llamó a decirte que no, que se fueran, que dejara de ser rutinaria y que mejor se fueran a hacer otra cosa, que dejara de ser aburrida, porque ella ya no va a ser más aburrida. Ella ya definitivamente decidió que iba a hacer diferentes rutinas en el día. Pues que lo decida ella. Yo no quiero. Yo quiero hacer este curso. Yo quiero escribir otro libro. Yo quiero escribir otro libro. Y si ella no sabe qué hacer con su vida y quiere revoletear y andar todo el día perdida en el abismo y en el laberinto del pasado, pues es su problema. Porque usted no puede obligar a nadie a que haga lo que usted quiera. Tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de ir a decirle a ella, no tienes que entrar a mi programa. Es más, ni le di mi Facebook, ni tiene mi WhatsApp, ni la invité a mi grupo. ¿Por qué? ¿Para qué quieres una persona si ella ni siquiera le interesa? Y no se trata de decirle a Dios, no. Simplemente las circunstancias nos juntan, pero no quiere decir que, venga, venga, entre si a mi grupo, que en mi grupo nosotras hacemos todos los días un grupo de 11-11 para que tú cambies. Si ella no quiere cambiar, hay gente que no quiere cambiar, pues no, no, no la obligo, pero tampoco permito que se me interpongan en el camino. No lo voy a permitir. Y tenemos que tener berraquera, eso se llama berraquera, eso se llama personalidad. Y ahí, cuidadito, se me manejan con la culpa, que la culpa viene y las mata. La culpa viene y las mata. Entonces, cuando, la mujer del futuro sabe que cuando ella escribe, es Dios quien habla a través de ella. A ver, ¿dónde está la hora que usted escribe para usted? ¿Dónde está? ¿Dónde está la conexión que usted tiene con usted? Usted sabe, Dios, cómo se comunica conmigo, mire. Así. Así se comunica conmigo. Así. Esto se llama comunicación con Dios. Esto se llama comunicación con Dios. Y entonces nos sentimos culpables porque le decimos al otro, ay, qué pena me da. Pero mira, yo en este momentico estoy haciendo un curso, estoy trabajando, me estoy comunicando con Dios a través de la escritura, porque esta es la forma como Dios se comunica conmigo. Oigan, a esto está loca. No, vení, vení, vení. Acompáñame mejor, bobita. Vení, bobita. Vení, vení. Vení, ay, no, cuídame el perro. Ay, vení, cuídame el niño. Ay, vení, házeme un favor. Es que imagínate que no tengo carro y llévame allí. Ay, vení, tráeme allí. Ay, mira, házeme esto. ¿Qué le parece? Nada de culpa. No, Luisa, nada de culpa. Esa no es su carga. Su carga, ¿sabe cuál es, Ana María? Su carga, ¿sabe cuál es, Luisa? ¿Sabe cuál es su carga, Alicia? Cumplir su sueño. Esa sí es su carga. Porque el día que usted se muera, y va a dar cuentas como ese video que me pasó, ay, Ana María, tu esposo tan lindo como nos pasó ese video de la alquimista. Nosotros pensamos que vamos a, yo no sé hoy por qué estoy así. Porque es que cuando escribe es Dios quien habla a través de ella, pero no queremos que Dios no sabe. Le decimos, Dios, ¿dónde estás, Dios? Pero si yo estoy aquí esperando que usted coja ese lapicero para que escriba. Es que no tengo los colores. No importa, en blanco y negro. Es que no tengo el cuaderno. No importa, en una servilleta. Es que se me perdió. Es que yo no paso la foto porque ahorita no estoy como lista todavía. Entonces, yo sé cuándo va a estar lista, mi amor, para que se comunique usted misma con usted misma. Cuando yo entendí que Dios se comunicaba a través de mí con la Escritura, empecé a darle valor a las palabras que escuchaba, a los audios que escuchaba, a los videos que escuchaba. O sea, ayer les voy a mostrar algo que yo vi. Demen un segundito que yo tengo que mostrar todos con pruebas. ¿Qué hice yo? Espérenme, espérenme un momento. Mi bolso. Les dije que, por favor, en todas partes, ustedes mantengan una libretica y un lapicero. Entonces, yo en este bolso, porque tengo bolso para el gimnasio, tengo bolso para cuando estoy manejando, y estaba manejando, y tengo esta libretica. Entonces, en la libreta pasaron un video, un video que se llama, es del alquimista, inclusive es del esposo de Ana María, y yo lo escuché, y me pareció muy interesante, me pareció muy interesante. Y escribí lo que me gustó del audio. A veces Dios se comunica contigo a través del audio, a través de un video, a través de palabras, a través de un libro, a través de una canción, a través de personas, a través de situaciones, y escribí esto. Estas fueron las palabras. Entonces, cuando escribe, es Dios quien habla a través de ella. Y eso es un programa, y yo lo quiero vivir como un programa. Yo quiero vivirlo como un programa, porque la persona que hizo el video lo hizo con una intención. Cuando Ana María lo comparte, lo comparte con una intención. Está en mí tomar la decisión si lo escucho o no lo escucho. Y cuando tú escribes, queda grabado en el ADN, porque la escritura mueve todo tu sistema nervioso, y está comprobado científicamente, a nivel neuronal, que la persona aprende más cuando escribe. Que cuando escribe, se está comunicando con ella misma, porque lo que escuchó, le resonó, le entró al oído, entró a una frecuencia, porque las palabras son frecuencias. Y está comprobado científicamente, que las palabras son frecuencias, y que el ADN se puede reprogramar por medio de palabras, frecuencias, sonidos, música, escritura. Y la escritura es una forma de reprogramación. Entonces, yo que entendí en el video, que yo soy magia pura. Y da la casualidad, que no existen las casualidades, sino las sincronicidades. Que yo dije, oh, yo soy magia pura. Y te acuerdas, Ana María, te acuerdas, Viviana, te acuerdas, Adriana, Luisa, Alicia, que nosotros dijimos, yo soy la tierra prometida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo, la única manera de llegar a Dios es aprender a ser humano. Y da la casualidad, que eso no es casualidad. Por favor, me le colocan sincronicidad. Que en ese video, decía, es una canción también que dice, mi cuerpo es tierra, mi sangre agua, mi aliento aire, mi espíritu fuego. Están los cuatro elementos de la naturaleza, pero relacionados con nosotros mismos. Y en el mismo video decía, que nosotros estamos buscando afuera la piedra filosofal de la vida. Y que afuera no hay nadie. Y que eso está dentro de nosotros mismos. Y la manera que Dios tiene para comunicarse contigo es a través de la escritura. Pero no, no, no. Estamos muy ocupados. Nos dejamos llevar por la amiga que no quiere hacer nada. Por el esposo que no quiere hacer nada. Por el perro que no quiere hacer nada. Y me desconecto. Y se acabó la vida. Y me he morido desconectada. Y después me morí. Y dije, ay. Y esa oportunidad que tuve tan linda. De darme cuenta. Y ahora, ¿cómo voy a hacer para volver a tener un cuerpo? Porque el cuerpo es, parece ser que es el santo grial. O sea, yo soy el santo grial. Yo soy el cuerpo, el Espíritu Santo. Yo soy la iglesia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el medio para llegar a Dios. Yo, a través de mi cuerpo. Y después cuando lo pierdo, entonces, ¡qué encartada! Exactamente. El ADN se puede reprogramar por medio de las palabras porque son vibración. Nosotros vibramos en una frecuencia. Ahora, hay que aprender a decir no. Hay que aprender a decir no. No. Estoy ocupada en este momento. Con mucho gusto. Después de las 12, entre las 11 y las 12, tengo una hora de superación personal. No, Marimelda, pero yo no puedo ver el video a las 11 y 11 porque yo estoy trabajando y mi jefe no me deja. Pero entonces usted ahorita lo va a ver grabado. Y entonces usted ahorita va... Ustedes creen, esto es la forma como Dios se comunica conmigo. Me manda información. Me manda videos. Me manda notas. Me manda personas. Me manda situaciones. Dios todo el día te envía señales. Pero no, como estoy tan desconectada, no alcanzo a ver. Y entonces yo todos los días a las 11 y 11 salgo y yo vení y dicen, ay no, la aburridora de Marimelda, ay no, qué pereza, la aburridora de Marimelda, ay no. Y entonces luego, como yo me enfoqué tanto y me enfoqué y me enfoqué y me enfoqué, entonces hice un colapso cuántico y uno dice, oh mira, Marimelda ya es una escritora famosa. ¡Oh! Pero si ella vendía ropa hace 5 años. Pero Marimelda ya hace conferencias. Pero si ella hace poquito era quien... Y Marimelda gana tanta plata, 100 pesos la hora. Marimelda dice, ¿cuánto cobra la hora? ¿Sabe cuánto cobro yo por una hora de coaching? 100 dólares. Y me los pagan. Marimelda, y usted cobra 100 pesos la hora. Ay no, eso sí un salario de un mes, de una semana aquí en México. Mi amor, y me los pagan. Me los pagan. ¿Por qué? Porque si la gente está enferma y está enferma de la cabeza y no puede lograr sus metas y necesita ayuda y necesita una reprogramación a nivel personal. Mi hora vale 100 dólares. Y yo, para poderle dedicar a una persona en un coach, porque la hora mía vale, puede ser 10 años de una persona, puede ser 20 años de una persona, puede ser 30 años de una persona, puede ser la vida de una persona. Marimelda, ¿en serio? Sí, señora. ¿Sabe por qué? Porque cuando hacen el coach personalizado conmigo, cambian y trabajo tanto, con tanto reprogramación a esa persona, que la persona logra cambiar el rumbo de su vida. Haga de cuenta cuando usted va al médico, el médico le receta. ¿Cuánto vale la hora de un abogado? 500 dólares. ¿Pero qué le salva? Le salva de 5 años de cárcel. ¿De qué le salva? De 5 mil dólares de multa. ¿Y cuánto vale la hora de un abogado aquí? 500 dólares. Entonces, ¿vale la pena conseguir alguien que tenga la capacidad de entrenarte? Claro que sí, sí, sí vale la pena. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no. Por ahora no me interesa, por ahora no me interesa, y no importa, no importa. Entonces, conclusión, cuando escribes, es Dios quien habla a través de ella. No se les olvide mantener la libreta, la libretica, el lapicero. Mira yo que hice el lapicero y la libreta. No sé qué lo hice. Aquí tengo este. Bueno, vamos a ir cerrando. Cuéntame qué aprendiste. Yo voy a escribir. Me estoy levantando a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Miren todo lo que he estado aprendiendo y escribiendo en el otro libro. Estoy muy contenta. Enfocar, enfocar. En todas partes me sale enfoque sincronicidad, colapso cuántico. Esto está muy interesante. Bueno, cuéntenme qué aprendieron. Yo voy a escribir qué aprendí yo hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día 25 del reto de 45 días. A ver. Día 25 del reto de 45 días con aprendí el significado del libro en blanco. ¡Ay, qué bien! En estos 45 días, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo a reprogramar mi ADN. Mi ADN. Viviana está aprendiendo a reprogramar su ADN. Ana María está aprendiendo a reprogramar su ADN. Luisa, su ADN. ¿Yo qué aprendí hoy? Yo aprendí hoy. Déjenme un segundito que no les he leído esto de hoy. Dice, cuando escribes es Dios quien te habla. Mira, está en la página 149 para Luisa que tiene el libro y yo que tiene el libro y las personas que hay a Vivi tú que tienes también el libro. Mira, Sonia también creo que tiene el libro. En fin, para los que tengan el libro está en la página 149. Dice, recuerda mantener un cuaderno y un lápiz. Recuerda mantener un cuaderno y un lápiz en el bolso. No se les olvide. Recuerde mantener un cuaderno y un lápiz siempre cerca de ti. Pídele a Dios con inspiración, con motivación y espera. Pídele a Dios. Pídele a Dios. con motivación. Pídele a Dios. Dígale si usted tiene miedo de tomar una decisión, si usted tiene miedo del futuro, si usted se siente que no es capaz de decir no a la situación que le ocurre, que tiene en este momento, pídele a Dios y dígale a Dios necesito que me des fuerzas para yo poder decir no. A veces necesitamos decir no a muchas cosas para poder continuar con nuestros sueños. ¿Cuesta? Sí, sí, cuesta. Cuesta. Y yo veo que todos los días se me ponen cosas, pero ¿sabe qué? No. Y lo voy a hacer. Y no. Y lo voy a hacer. Y de pronto le molesto a otras personas. Sí, ¿qué? ¿Cuál es el problema? A las que les molesto no están aquí, no me ven. Entonces no hay ningún problema. Puedo hablar tranquila, con motivación. Y espera. Si estás desesperada, tranquila, mi amor, no se preocupe. Espera, 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 tranquila, tranquila. que las cosas van a bajar el nivel, tranquila que las aguas, nunca un agua queda tan violenta. ¡Hay una tormenta! Ni la igüe Julia escampa. ¡Hay una crisis tan horrible! Tranquila que el tiempo pasa. Usted no se preocupe. Espera, espera. ¡Se enojó! Que se enoje, mi amor, tranquila. Espere, tranquila, que el otro se enoje. Espere, espere que el otro se enoje, no hay ningún problema, porque el otro también tiene que tener su propia evolución. Espere, tranquila, no sé, no sé, no, ay, es que mi esposo se enojó porque le dije que, que yo no, que yo no. ¿Y cuál es el problema, mi amor? Usted tranquila. Usted trabaje primero en usted, en concentrarse en usted, en lograr sus cosas. Ay, pero es que mi hijo se enojó también y me regañó porque yo no le cuidé a la niña y entonces me dijo que yo era una mala, mala, mala madre y mala, y mala nieta. Es que la hija no es suya, mi amor, la hija es nieta y la hija tuvo la decisión de tomar, de tener una hija, que la cuide la hija porque la nieta, porque la abuelita, porque si usted ya terminó, Alicia, porque Inés, si usted ya terminó con sus hijos, ya los crió porque tiene que cuidar a los nietos, bisnietos, tatarían nietos y usted no puede ir al gimnasio porque no hay quien cuide la nieta. Vea, les cuento, chisme. Ay, sí, es un chisme, pero no es que todo el tiempo ha sido chisme. Esperen, yo aprendo a ver qué fue lo que yo aprendí hoy. Recuerda mantener un cuaderno y un lápiz siempre cerca de ti. Pídele a Dios con inspiración, con motivación y espera la respuesta de lo que es tu alma. Mi alma se comunica conmigo a través de la escritura. Mi alma, mi alma se comunica conmigo conmigo a través de la escritura. Mi alma se comunica a través conmigo a través de la escritura. Entonces, si yo voy en el carro, voy a prestar atención a las señales. Por ejemplo, usted tiene un problema, entonces usted pregúntele a Dios y le dice, Dios, yo tengo este problema, me está sucediendo algo y yo quiero decir que no porque yo necesito empezar a hacer, a trabajar por mí, pero hay decir que no afecta a otras personas. Entonces, pídale a Dios que le dé una respuesta. Si es que su alma lo quiere experimentar y lo quiere vivir, entonces usted tendrá una satisfacción. Si usted no se siente satisfecho con lo que usted está haciendo, entonces su alma le está diciendo que no. Entonces, usted escriba esa pregunta y durante el día o semanas o meses dependiendo del grado de interés que usted tenga va a recibir la respuesta. Dios se comunica contigo a través de respuestas. Cuando en la, en el, en el escribir escuchas, vas manejando y escuchas, yo escuché, uno más uno es Dios y yo. y nada más en ese momentico yo iba hablando de, iba pensando, yo soy contadora pública y uno más uno ¿cuánto es como contadora pública? ¿Cuánto es uno más uno como contadora pública? Dos. Y viene y me contesta otro que uno más uno es Dios. Ya, ya. Mira, otra manera de ver los números, otra manera de ver la vida. y enseguida me mandan un video que dice mi cuerpo es mi tierra, mi sangre es mi agua, mi aliento es mi aire, mi espíritu es mi juego y yo ¿qué? ¿ah? ¿qué? ¿qué? Que Dios se comunica contigo todo el día. Yo todo el día recibo información de Dios. Yo todo el día recibo información de Dios. ¿qué? ¿qué? Y aquí lo tengo. Ordenate, ordenate, ordenarse es ser un santo crístico, ordenarse en su vida, tener un horario, tener disciplina, voluntades del ser humano, la disciplina y la voluntad son del ser humano. ¿qué es? ¿cuál es la vida? ¿cuál es el futuro que María Imelda Cardona quiere? ¿cómo es la mujer del futuro de María Imelda? La mujer del futuro se comunica conmigo todos los días, todos los días. Ella ya existe allá arriba en el, en el, en ese, en ese mundo cuántico. Yo ya existo. si ustedes no han visto unas escaleras que son así, esperen, yo les voy a mirar, a mostrar las escaleras, esto lo guardo acá en mi bolso, porque después, ustedes han visto unas escaleras, si han visto un programa que se llama, esperen un momentico que les voy a decir ese programa, ¿se vieron la película que les dije ayer? ¿cómo se llama ese programa? ¿por qué se me olvida? Netflix, Netflix, ¿cómo se llama ese programa? tiempo cuántico, tiempo cuántico, voy a ver si es así, el tiempo cuántico, cinco películas científicas, ay muchachas, a mí se me olvidan los nombres de las películas, me da una rabia, ay, esa película, ¿cómo es que se llama? No, el punto es que es una película que hay en Netflix, y hay una, es como, la película es española, y, hay unas escaleras que son así, y cada escalera tiene unas puertas, las puertas del tiempo, son unas puertas, son unas puertas del tiempo, y cada puerta tiene un número, y entonces, dependiendo del trabajo de ese, de ese, de ese personaje, entra ese tiempo para poder no cambiar la historia, porque hay un plan, porque hay una, una, porque hay como que nosotros tenemos un plan divino, y si se cambia uno de estos, se cambia la historia, entonces, el trabajo de ellos es conservar la historia, se me olvidó el nombre, pero, yo sé cuál es, pero no sé en ese momento, el punto es que yo, María Imelda Cardona, yo estoy, por ejemplo, aquí en los 50, y en el de los 60, yo ya existo, pero entonces, la de los 60, se comunica conmigo a nivel cuántico, pero yo necesito, enfoque, y necesito conexión, conmigo misma, para que ella me vaya dando la información, y ella me la va dando, en medio de la escritura, o sea, Dios, es cuántico, entonces, Dios, y la mujer del futuro, están en esa misma dimensión, porque Dios, no lo veo físicamente, pero hay una comunicación, entonces, ay, ¿por qué? No importa, es, es, es esto, es que este, este es el dibujo que yo, que yo vi en la película, que es así, como, como si las escaleras fueran hacia abajo, y van subiendo de nivel, entonces, en este punto, van subiendo, entonces, la mujer del futuro de, Ana María, la mujer del futuro de Ana María, quiere que Ana María, tome decisiones hoy, la mujer del futuro de Viviana, quiere que Viviana, tome decisiones hoy, la mujer del futuro de, de, de Luisa, quiere que ella tome decisiones hoy, la mujer del futuro de Alicia, quiere que ella tome decisiones hoy, porque ella ya sabe, en qué punto se encuentra, y le está mandando información, le está mandando señales, a través de la escritura, pero, necesita enfocarse, y como, por ejemplo, ahora, la, supuesta amiga, que me dijo, bobita, ay, deja de ser tan, tan cuadriculada, no estés en, ay, a las once y once, vení, vámonos a hacer una rutina diferente, para que cambiemos, y yo le dije, ay, qué pena me da, pero discúlpame, eh, tengo claridad en lo que quiero, yo sé para dónde voy, hasta luego, que estés muy bien, no me enojé con ella, no peleé con ella, ella se fue a hacer su rutina diferente, y yo me vine a hacer mi video a las once y once, llegué, el perro se metió, a no, déjame hacer el video, y le dije, qué pena me da, usted se me quita de ahí, que me tiene mareada, mírenlo allá, y él sabe que estoy hablando de él, pero no, ay, mi amor, mi amor, aprender a ser humano, no es fácil, no es fácil, no estoy diciendo que esto sea fácil, no estoy diciendo que esto sea fácil, porque si fuera fácil, yo tengo cincuenta y tres años, con unos programas más pendejos, que ni pa' qué, ahorita a las tres de la tarde, tengo que ir pa' un abogado, y por qué, María Imelda, usted tiene que ir a un abogado, porque me dejé tumbar, con diez mil dólares, les dije que he tenido bancarrotas, sí o no, pues bueno, ahí volví, me dejé tumbar, por con diez mil dólares, yo me dejé tumbar, con diez mil dólares, otra vez, María Imelda, no, usted sí es muy pendeja, usted sí tiene unos programas bobos, pero ya no te había pasado, sí, pero yo pensé que este era diferente, el inconsciente toma decisiones bobas, la gente me tumba, yo soy una hueva, María Imelda, no se diga así, ¿sí? ¿Aló? Sí, yo tengo cita a las tres, ok, listo, bueno, allá nos vemos, chao, María Imelda, ¿cómo hace que usted se volvió a dejar tumbar? No dijo, pues que usted era muy avispada, sí, yo dije que yo era muy avispada, pero es que yo actúo con programas tontos, con programas bobos, y me dejé tumbar con diez mil dólares, oh my God, no lo puedo creer, otra pérdida que tuvo, sí, otra pérdida que tuve, pero ¿sabe qué? ¿sabe qué es lo bueno? Que es la primera vez en mi vida, que voy a contratar a un abogado para denunciar ese crimen, porque eso fue un fraude, yo entiendo que cuando te hacen un fraude, es porque tú eres boba, y el otro que hace el fraude, sabe que usted es boba, y hacerle la bobada con usted, porque otra persona no se deja meter ese fraude, pero también entendí con esto de reprogramar el ADN, que no es, que a mí me hacen fraude siempre, porque soy, soy como, oh my God, y me voy a hablar como con rabia, como cuando uno dice, es como agüevada, es como boba, yo tengo que contarles ese fraude, porque, va dentro de la reprogramación de mi ADN, soy experta en que la gente me embobe, soy experta, yo soy como tonta, yo le creo a todo el mundo, yo creo que porque como yo tengo palabra, entonces el otro también tiene palabra, y entonces yo me dejo engauch, en agüebar, me dejo embobar, y entregué 10 mil dólares, entregué 10 mil dólares, en serio María Imelda, la tumbaron otra vez, no, usted si es una hueva, pero no se diga hueva María Imelda, pues en este momento si me voy a decir hueva, porque más, más, más embolatada que ni pa qué, ve yo no sé que dice eso, ¿ve? ¿dónde estaré esa carta? Hablando de eso, necesito llevar esa carta, ¿qué haría yo eso? tengo cita abogado, tengo cita a las 3 de la tarde con el abogado, ok, tengo que buscar esa carta, después les cuento qué es lo que pasó, ¿qué haría yo esa carta? ve, ¿qué la haría? no la encuentro, y necesito llevar esa carta, ¿qué la haría? ¡ay, ay, ay, necesito llevar esa carta, ¿qué las hice? mira, tengo que buscarla, bueno, en fin, no importa, el punto es el siguiente, en mi ADN, hay un programa, que dice aquí, así, miren, así dice, vean, me dejo estafar, soy boba, dice así, así, no, 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 más claro no puede ser, soy boba, entonces resulta, que, me estafaron, con 10 mil dólares, era que querían mostrarles, voy a buscar la carta, porque tengo cita con el abogado, hoy a las 3 de la tarde, y, tomé una decisión, ¿por qué tomé la decisión? bueno, tomé la decisión, porque, yo estoy consciente, de que es un programa, entonces, si yo no hago nada, hoy, con ese problema, como a mí me estafan, con 10 mil dólares, una mujer que es tan avispada, una mujer que es profesional, una mujer que es tan inteligente, una mujer que sabe de finanzas, una mujer que tiene personalidad, como, como, como ella, se dejó estafar, con 10 mil dólares, y no son 5 pesos, usted sabe cuánto se demora, uno para ahorrar 10 mil dólares, viviendo aquí en Estados Unidos, se demora, ahorrando 100 dólares, semanal, se demora, dos años, y, ¿sabe qué? hay personas que no son capaces, ni siquiera, de ahorrar 100 dólares, semanal, o sea, que eso se puede demorar, hasta 5 años, de recoger uno, así, billuyo por billuyo, 10 mil dólares, y yo soy tan, hueva, y me lo voy a decir, y sé que las palabras, son frecuencias, y que yo, me estoy, llevando a una frecuencia, pero yo necesito, público, porque es primera vez, que hablo del tema, y esto se va a ir, a problemas legales, ya, no me voy a quedar calladita, ay, es que bueno, Dios sabe, cómo hace las cosas, pues, si él me faltó, con los 10 mil dólares, pues, entonces, que Dios se encargue de, ¿cómo así? ¿cómo así que Dios se encargue de él? Si Dios me está dando a mí, la capacidad, de reprogramarme, yo tengo que, hacer acciones legales, así como un día fui y dije, ya no más bancarrotas, voy a firmar, y me voy a hacer cargo, de mi vida, eso quiere decir, me voy a hacer cargo, de mi vida, listo, usted hizo fraude, me engañó, porque yo lo permití, está bien, yo fui una hueva, que me dejé embaucar por usted, pero usted me responde, por esos 10 mil dólares, voy a ir a un abogado, voy a conseguir abogado, y usted me responde, por ese dinero, porque eso no se va a quedar así, ¿saben qué es lo que pasa? Que a nivel cuántico, si yo no resuelvo, esta situación ahora, voy a seguir con ese programa, y es muy delicado, los programas que nosotros tenemos, yo tengo un programa, que es bien tenaz, y eso es de familia, mi papá lo emboban, y dice, ah mija, qué bobada, pues deje eso así, mi mamá lo emboban, y dicen, ay mija, no se dejen, metan problemas, que vea, de pronto la matan, vea mija, no diga nada, quédese, vea calladita, que es mejor que, que pues, Dios que solucione eso, entonces le vamos dejando, tantos responsabilidades, que Dios, lo que quiere, es que nosotros, nos hagamos cargo, aquí en esta tierra, de las cosas, ya, quiero darme cuenta, quiero ir donde un abogado, y quiere decirle, mire, vea, yo le di 10 mil dólares, a esta persona, que puedo hacer legalmente, para eso, como esta persona, además de que me estafa a mí, estafa a tanta gente, entonces, yo estoy siendo irresponsable, porque estoy permitiendo, que él siga estafando, más gente, que siga estafándole, los sueños, a las personas, ustedes saben, que hay mucha gente, que, quiere salir adelante, es como yo decirles, a ustedes, muchachas, denme 10 mil dólares, para yo hacer tal cosa, y yo estafarlas, eso no está bien, entonces, después, yo sigo contenta, andando por la vida, sabiendo que soy una estafadora, que estafa a la gente, no, y no hacemos nada, porque nos da miedo, porque nos da miedo, ir donde un abogado, porque nos da miedo, tener personalidad, porque nos da miedo, hablar y decir, va usted me estafó, voy con una demanda, y yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer, porque eso está dentro de mi programa, de mi ADN, como se reprograma el ADN, dándome cuenta, tomando acciones, y haciendo, lo que tiene que hacer, bueno muchachas, me voy, que tengo cita donde el abogado, después les cuento, de qué se trata, esa, esa, esa demanda, porque, me da risa, porque una de las cosas, que el otro, también me chantajea, y me dice, es, si usted, me difama, yo la puedo demandar, a usted por difamación, y yo, ay, yo lo puedo demandar, a usted por los 10 mil dólares, mi amor, ok, entonces, nos vamos para la corte, nos vamos para la corte, pero usted a mí, esos 10 mil dólares, me los devuelve, yo no lo voy a poner, dentro de mis bancarrotas, no, ya no más, ya no más, ya no más bancarrotas, ya, me los devuelve, y hay consecuencias, y yo he aprendido, que también tengo que asumir, la responsabilidad, de mi vida, y no lo puedo dejar, así como, ah no, pues me engaño, porque soy boba, y después, viene otro, y me vuelve y me engaña, porque también sigo siendo boba, y me muero, y mis hijos se dejan engañar, porque son bobos, y la familia completa, de Cardona López, son aguevados, y son bobos, y eso queda, en el ADN, así funciona, así funciona, bueno mi amor, pero después les cuento, porque eso como es, trae problemas legales, no puedo tampoco, ponerme a, 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 que a ver, a que a que, a hacer cosas, primero tiene que ser, con el abogado, cuando yo ya tenga, la carta con el abogado, y cuando yo asumí, la responsabilidad, de mi vida, exactamente, entonces, cuando yo ya tenga, la carta con el abogado, y cuando tenga ya, el caso claro, yo lo voy a llevar, a los medios, porque esto es un, esto es un problema, que nosotros, los latinos, especialmente, los latinos, el americano, no es así, el americano, es más como, no son tan, tan bobitos, como nosotros, nosotros confiamos, en las personas, en lo que nos dicen, en la palabra, entregamos el dinero, en efectivo, nos da miedo, porque mucha gente, aquí no tiene papeles, entonces, dicen, me da miedo de migración, y como el otro, tiene papeles, entonces, te chantajea, o sea, hay mucho problema, pero, de ahí, de ese punto, también tengo, mucho, mucho que, aprender, entonces, cierro con esto, día 25, del reto de 45 días, con Marimelda Cardona López, reprogramo mi ADN, pídale a Dios, con motivación, y espera, mi alma, se comunica conmigo, a través de la escritura, yo ya existo, en otro plano, y yo misma, me estoy mandando información, y la recibo, a través de la escritura, como, hoy es esta, ayer, todos los días, yo recibo información, ayer recibí esta, soy magia pura, mi cuerpo es tierra, mi sangre es agua, mi aliento es aire, mi espíritu es juego, eso, son informaciones, que vas recibiendo, y que Dios se comunica, a través de ti, con la escritura, y aquí me está confirmando, y me está diciendo, Marimelda, vas bien, es el santo grial, es usted, el santo grial, Ana María, es usted, pero tiene que asumir, la responsabilidad, le toca contratar abogado, pues contrata abogado, le toca ir a la corte, pues va a la corte, le toca firmar bancarrota, pues firmo bancarrota, y precisamente, de ahí, es donde viene el cambio mío, cuando yo dije, firmo bancarrota, firmo bancarrota, declaro la bancarrota, esto es una bancarrota, esto es, firmo papeles, cuando yo ya asumí, la responsabilidad, de mi vida, y dije, ¿sabe qué? listo, firmo papeles, ahí están los documentos, voy donde el abogado, voy donde el abogado, asumo la responsabilidad, de mi vida, firmo, y digo, declaro las bancarrotas, de toda la familia, Cardona López, Álvarez Morales, y hasta aquí, saldo deudas, me hago responsable, de mi vida, yo no le voy a dejar, esto más a mi hijo, no señora, y me da pena decir, que estoy en bancarrota, sí, Marimelda, qué vergüenza, uno decir que se quebró, qué importa, la firmé, la firmé, miren, todos estos documentos, son de la bancarrota, ¿de cuánto hiciste la bancarrota, Marimelda? Miren, capítulo 13, bancarrota, fue firmada, por, en enero, capítulo 13, en enero primero, del 2017, y fue firmada, por, muchachas, ustedes si pueden creer, que yo tenía, una bancarrota, de, mil, quinientos millones, de pesos, oh my god, mil, quinientos millones, de pesos, oh my god, oh my god, miren, esta bancarrota, wow, yo no me había dado cuenta, que yo tenía, esta bancarrota, por este valor, qué crisis, la que tuve, tal hijo de Julia, miren todo esto, trescientos, tres mil, doscientos, dieciocho mil, doscientos, dieciocho mil, ocho mil, cuatro mil, diez mil, trescientos, cuarenta y un mil, un total de mil, miren muchachas, a las pruebas me remito, un total de mil, cuatrocientos, mil, no, un millón cuatrocientos, diecinueve mil, novecientos quince dólares, porque asumí, la responsabilidad, de mi vida, porque dije, voy a la corte, y yo cierro, con la historia, de bancarrotas, de la familia Cardona, y todo el mundo, se van a beneficiar, con esto, pues pucha, y no tengo nada, no importa, no importa, vuelvo y empiezo, de cero, porque así como fui capaz, de conseguirme, mil, 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 ¿cómo es? ¿Cómo fue? Un millón cuatrocientos, diecinueve mil dólares, fue la bancarrota, entonces quiere decir, que yo tengo capacidad, para conseguir dinero, pero así, como tengo la capacidad, para conseguir dinero, también tengo un programa, que cae en bancarrota, y fuera de esto, aquí no están, los diez mil dólares, que me robó, ese otro señor, por fraude, bueno, muchachas, hay mucho que aprender, mañana seguimos hablando, chao, que estén muy bien, muchas gracias, I love you so much, nos vemos mañana, chao.